Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos a este su canal informativo, Dios los bendiga, seguimos orando por ustedes para que el COVID-19 no los atrape. Empecemos con las noticias de hoy. Ya es hora de liberar a Venezuela, al pueblo venezolano, de las manos de Nicolás Maduro Moros, de Didado Cabello y de todos esos chavistas corruptos que oprimen al indefenso pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela está en peligro total. Los hospitales no tienen todo lo necesario que se necesita para combatir con el COVID-19, para ayudar a los enfermos y para los médicos protegerse de no ser contagiados. No están preparados. A pesar de todo el esfuerzo del líder chavista Nicolás Maduro Moros para proteger al pueblo de Venezuela del COVID-19, falla la estrategia del régimen de Maduro en las pruebas para el COVID-19. En los deteriorados institutos de Caracas, el COVID-19 crece cada vez más en América Latina y el líder chavista Nicolás Maduro Moros siempre está diciendo que están ganándole la batalla a la pandemia del COVID-19 allí en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro Moros dice que ha realizado casi 270.000 pruebas y lleva a cabo más de 25.000 por día. El régimen de Nicolás Maduro Moros anunció que están ganándole la batalla a la pandemia allí en Venezuela, controlando así el avance del COVID-19. Todo esto lo dijo Nicolás Maduro Moros en el primer mes. Pero los trabajadores que están allí en los hospitales de cerca viendo todo lo que ocurre, dicen lo contrario. Los trabajadores, los médicos dijeron que el debilitado sistema de atención médica del país, donde algunos hospitales carecen de insumos y servicios básicos como el jabón, el agua corriente y otras cosas necesarias, no están disponibles allí en los hospitales. Los trabajadores de salud dijeron que Venezuela no está preparada para enfrentar la mortal pandemia que se vive en estos momentos. Nueve médicos de alto rango allí en Venezuela para combatir con el COVID-19 dijeron que Venezuela no está preparada para combatir con esta crisis. Muchos otros médicos por todo el país de Venezuela han estado diciendo que los hospitales carecen de todo lo necesario para la pandemia, pero tienen miedo que Nicolás Maduro Moros los atrape y los aplaste bien duro. Nicolás Maduro Moros persigue a esos médicos que están hablando de más, diciendo la verdad sobre la pandemia allí en Venezuela. Nicolás Maduro Moros tiene miedo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le mande al Comando Sur a ayudar a los enfermos del COVID-19 y que de una vez aprovechen para sacarlo a patadas de la presidencia de Venezuela. Hasta aquí las noticias de hoy, nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.